Buenos días a todos, en este nuevo vídeo le vamos a presentar nuestra línea NIO. Trabajaremos con nuestra modelo Silvia y haremos un trabajo con decoloraciones. Utilizaremos el decolorante NIO con amoníaco en polvo nueve tonos. Veremos cómo se utiliza y la diferencia que hay con el decolorante NIO en crema. Y utilizaremos el tonalizador 10 Express junto a los otros colores que esta gama nos ofrece. Como podéis ver, nuestro modelo tiene una base con altura 7. Utilizaremos los dos decolorantes en crema y en polvo con un peróxido a 30 volúmenes por un tiempo de espera de 30-40 minutos. No pondremos decolorante en los medios, sino utilizaremos los tonalizadores de NIO. Estamos mezclando el decolorante en crema, que es un producto que se puede aplicar a todo tipo de cabello. Aclara hasta 5 tonos y muy a menudo se utiliza también para decoloraciones en la piel. Permite con total seguridad el máximo respeto de la estructura del cabello. Se utiliza con peróxido a 20, 25, máximo 30 volúmenes para decoloraciones en la piel. Veamos la mezcla del decolorante NIO en polvo. NIO tiene un aspecto muy espumoso, cremoso, es óptimo para hacer decoloraciones de forma libre, porque su composición se difumina de manera mejor con los dedos. Aclara hasta 9 tonos. Se puede utilizar con peróxidos a 10, 20, 30, 40 volúmenes, por un tiempo máximo de espera de 40 minutos. Por un máximo de posa de 40 minutos. Nieto. Solo. No. No. Gracias por ver el video. 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 Y ponemos el peróxido a 4 volúmenes. Aplicamos ahora el color en toda la cabellera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.